Ella es Verónica Desde que te vi no he hecho otra cosa que pensar en ti Desde aquel momento no te puedo olvidar Dicen que el amor a primera vista no es verdadero Pero para mí es mucho más Pero para mí es mucho más Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar No dejo de pensar, no dejo de soñar Y es que ya no puedo, no puedo, no puedo Dejarte de amar Y es que ya no puedo, no puedo, no puedo Dejarte de amar Salud Pepe Larcón y Carlitos Milian La gente de Diálogo Social Por el amigo Cabiria Desde que te vi no he hecho otra cosa que pensar en ti Desde aquel momento no te puedo olvidar Dicen que el amor a primera vista no es verdadero Pero para mí es mucho más Pero para mí es mucho más Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar No dejo de pensar, no dejo de soñar Si es que ya no puedo, no puedo, no puedo Dejarte de amar Si es que ya no puedo, no puedo, no puedo Dejarte de amar Para los amigos de la banda de músicos Virgen del Carmen Y las flores con mucho cariño Contribuyendo Si es que ya no puedo, no puedo, no puedo Dejarte de amar Si es que ya no puedo, no puedo, no puedo Dejarte de amar Y es que ya no puedo, no puedo, no puedo, déjate de andar